Hoy, quieres bailar con el sol, en las de las marinas, contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, en las de las marinas, contigo. Que bailar con el sol, en las de las marinas, contigo. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una noche como hoy, tan maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol En el mar de las mariposas Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol En el mar de las mariposas contigo La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!